3.000 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 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 permitir que la sociedad sea libre no debuta ustedes están rascando con sus uñas y yo también así y sus contrincantes están gastando el dinero de nosotros nos dieron 20 mil pesos compárteme de sus 20 mil no es darle un botellazo a los mismos políticos y la otra inges si quieres mujeres más bello vota por botellos y si ya estás hasta el tronco es un movimiento que ha crecido yo lo inicié en nuevo león qué bueno que ustedes lo están continuando esto no es de una sola vez hay que continuar y continuar y continuar cuando yo convencí aquí alma que buscara la posibilidad de gobernar de manera independiente era precisamente para generar la semilla para poder cultivar está uno sembrado así es pero para sembrar esto no trabajar la tierra pero bien no como lo hacen los para recibir por campo que no más araña